Desde Talca, desde el sonido original de la cuadra Un saludo para mis hermanos, Pomi, Severo Denos, Rigo, Feli Hemp, Chico Jordi, J. Mike Skaggy Movie Jackson, Flaco Diego Rap Desde el quiero compañero en la sombra de la noche La droga y el dinero, el diablo generando su problema No le tema los barros del J. Sistema Realidades diferentes y la pobreza Necesidades de la gente está en la mesa que los lleva a delinquir Seguimos en la calle hasta vencer o morir Son más de mil palabras en el momento de escribir Niños de la calle solo les queda sufrir Traficantes y mafiosos cortando la carrera A niños inocentes afrontando las barreras Quieren tomar el control, vamos de mal en peor La herida sana mejor, con una dosis de amor Quieren sembrar el terror, olvidando las penas Con un vaso de alcohol y con un pistolón Quieren hacerla de amor, quieren hacerla de amor Y no les cae el corazón Porque soy hinchapelota, porque soy lleva mi deja Porque soy libre de pensamiento Yo sé que cree que me estoy mintiendo El raje, mi lamento, donde voto mis sentimientos Y no me arrepiento que mudejen los hijos vayan abriendo Yo no me arrepiento Y no me arrepiento que mudejen los hijos vayan abriendo Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento Sigo mi camino, no creo en el destino Mi vida ha estado al tiro Con mis decisiones, las malas que buenas Pero nunca es tarde, dejen que a la mano Con grande a mi mismo que juego La droga en la calle siempre va a estar No me va a controlar, yo busco libertad Montar a mi familia que ya estoy en paz Fuerza de voluntad Montro mi descontento a la sociedad La droga es una enfermedad Más que un conflicto mundial La doble a mi demás Los sueldos son muy bajos, mucha necesidad Son muchos argumentos que marcan estos tiempos Que nada anda lento, sistema pavimento Son muchos los que han muerto, están en mi recuerdo La calle protesta y no va a callar Los pacos te buscan, rebuscan la multa Los pacos te buscan, rebuscan la multa Esto no va a parar, la vida es una sola No tengas desastrar Y así vi, como partí, como me caí Me paré, levanté por ti No me rendí, no perdí la fe En mí, gracias a ti voy a seguir Y así vi, como partí, como me caí Me paré, levanté por ti No me rendí, no perdí la fe En mí, gracias a ti voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Y voy a seguir Voy a seguir Gracias.